Toda la distensión, todas las insinuaciones, todas las bromas, todas las risas, no tardan en desaparecer. Definitivamente Carleto no estaba para chistes. La tensión es tanta que es difícil no contagiarse. Lo hace Sisu y lo va haciendo todo el banquillo. Carleto en la banda en el banquillo Pepe. Cada vez más. Y peor va a ser cuando cae el primero del levante. Ahí están ya tan metidos que cuando Carleto pide a Marcelo, es Pepe quien le llama y quien le bocea al equipo ese. ¡Vamos! Es así a base de empuje como no tardan ni cinco minutos en caer al empate del Madrid. Pepe no quiere ni mirar cuando el Madrid ataca. Pero es atrás donde están los problemas. Y por donde Carleto lo sufre. Pepe pide más. Pepe pide más. En esos cinco minutos lo que llega es el 2-1 del levante. En el minuto 86, el banquillo del Madrid encaja el golpe. Pero a los cuatro minutos llega la réplica. Carleto ahí pide abrir el campo. Pepe que se vayan arriba. Carleto, un último arreón. Pepe protesta. Carleto se encara. Y cuando parecía que no, incluso por la reacción tardía de Carleto, sí. Llega la remontada del Madrid. No hay duda de que para Carleto, esta es hasta ahora su victoria más sufrida con el Madrid. Y quizá algo más.